Bueno, pues aquí tenemos esta canción que se llama Conmigo fuiste mujer al río, despedir tristeza extraña, al unido cuerpo al mío, la oscura no llenaba, la barriga, la barriga, la barriga, la barriga, la barriga, la barriga, la barriga en el cuarto, la luna se refleja, cuando sentía tu llanto y silencio invadía mi ser, y en tu cuerpo te sentiste mujer, no sabías sin gritar o llorar, pero sentías y sentías real. En tus manos se me aferraban, como si fuera tu ultima vez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!